Hola que tal gente de CarpinterTV Aquí ya de regreso nuevamente Felicidades ya somos mil Mil y un poco más yo creo que con este video Estamos llegando a un poco más de mil Ahora tenemos este pequeño proyecto Arreglar esta mesa No se cuantos años tenga de antigüedad Pero todavía tiene Este tipo de clavos Todavía se usa Ensamble de ese tipo Por acá podemos verla que Tiene clavos ahí en la superficie Clavada aquí En los soportes de carga Vamos a ver como nos queda Iniciamos aquí nuevamente Es el primer proyecto aquí en las oficinas de CarpinterTV Ya desarmamos la mesa Aquí están sus partes Lo único que salvamos fue la cubierta Y los soportes laterales Salió un pequeño desperfecto Aquí está la silla Aquí no están las tablas Por allá están las patas Vamos a proceder a limpiarlas Y a hacer el ensamblaje de la cubierta Espero les guste el video No voy a poder hacer todo el proceso Por algunos motivos de polvo Y eso daña los aparatos de video Pero seguimos trabajando Aquí ya enderezamos Y limpiamos las tablas De la cubierta Aquí están todavía los soportes Y cargadores de la mesa Seguimos en el avance Ahorita para que vean No las escuadramos Las vamos a cortar pareja Vamos a proceder a ensamblar la cubierta Aquí está Ya pegamos la cubierta Vamos a proceder a limpiarla Ya también hicimos nuestras patas Están listas Vamos a cambiar Los soportes Porque están Muy chuecos Y deteriorados Es un poco más grandes A ver como nos queda Bueno ya preparamos Nuestras patas Soportes Ya limpiamos Acá la cubierta De la mesa Y a ver como nos queda Ya está limpia Derecha No podemos enderezarla Porque Las tablas estaban Ya muy torcidas Tostadas Y Ya no sirvieron los soportes Los soportes Perdón Tenemos que Meter nuevos Y los otros Los vamos a usar En la misma mesa Llevo un detalle Entonces Ahí vamos Paso a paso Y aquí ya terminamos De armar nuestra base Ahí quedó Sus soportes En medio Vamos a pasar A la Elaboración De ensamblaje La cubierta Con su base Ahí está la base Y aquí Como estaba ya Muy vieja La madera Hay partes Que se veía Muy delgada Pero Claro que No se va a mirar Aquí ya Le hicimos el detalle Que teníamos que hacer Ahí está Su carpetito Al centro Ahí juzguen Ustedes Como nos quedó Espero les haya gustado Solamente estamos detallando Para Echarle su terminado Ahí está Vamos a echarle su terminado Y a darle Su final A la mesita Aquí estamos ya Terminando Bueno Más que nada Ya terminamos Ahí está Espero les haya gustado La restauración De esa mesa Antigua Y quedó Así Este es el primer trabajo Aquí de Las oficinas De Carpinter TV Les saludo Con mucho Respeto Y espero Les haya gustado Adiós Adiós